En más información, la Universidad Tecnológica del Salvador y la Dirección de Centros Penales firmaron un convenio de cooperación para impartir maestrías en criminología. El convenio beneficiará a 50 profesionales del sistema penitenciario con la formación de maestría en criminología por un periodo de dos años. Se enfoca principalmente en lo que va a ser una maestría en criminología para 50 funcionarios del sistema penitenciario, en el cual aquellos que cumplan los requisitos académicos lo puedan cursar por un periodo de dos años, más el trabajo posterior de graduación. Este es parte del plan de fortalecimiento del sistema penitenciario. Aquí estamos trabajando con fondos aportados por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el cual hemos confiado también que la Universidad Tecnológica pueda, tiene la expertise, tiene las capacidades, el cuerpo docente adecuado para poder desarrollar esta maestría. Por primera vez, hacemos esto en el sistema penitenciario también. ¿Cuál es el fondo destinado? Alrededor de 200 mil dólares. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica reiteró el compromiso de la institución de estudios superiores con la formación académica y la transformación del sistema penitenciario. También aplicar aquel conocimiento que pueda ser viable para solventar alguna de las situaciones sociales que nosotros estamos viviendo. En ese contexto es que nosotros nos estamos moviendo para que podamos apoyar al sistema penitenciario en aquellas capacitaciones especializadas que nos soliciten y que puedan tener ese conocimiento. Al aplicar este conocimiento de vanguardia, vamos a poder tener un sistema penitenciario más moderno, más actualizado y más eficiente, que es lo que justamente estaba mencionando el director general de centros penales. De que hay una situación en el sistema penitenciario que requiere la atención de la ciudadanía y de las instituciones que componen el estado salvadoreño. Por eso es que nos estamos moviendo, por eso es que estamos tratando de siempre estar presentes, tratando de apoyar al sistema penitenciario. En el marco de la firma del convenio de cooperación, la dirección de centros penales informó sobre las políticas dirigidas a descongestionar el sistema penitenciario y de reinserción social de los privados de libertad.